27, igual que 3 Ay, Dios Ya van para día, voy a querer esto Tienen que avanzar Tienen que estar Tienen que estar Es de un nuevo centro O porque no tengo un centro de la región No, no es rita para allá Acá va para el área, ya va a estar No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.